Porque cada vez que se tiene un migrante, a mí en lo personal me da pena, la verdad. Son gente que sufre, que viene en un trasiego rumbo a Estados Unidos en condiciones de verdad muy, muy, muy difíciles. Y bueno, se aprovechan de ellos delincuentes. Para esta identificación de dónde estaban más de 180 migrantes, lo destacado es que detuvimos a seis polleros delincuentes, todos con antecedentes penales relacionados con venta de drogas, homicidios, verdaderos delincuentes.